Piesa ¡Vuelo de Chico Torre! ¡Vuelo de! ¡Vuelo de! Y me dice Arturo, ¡ay yo me siento prendido! Y así me grabaron, ¡ay yo me siento prendido! ¡Barbarita! ¡Vuelo de! ¡Vuelo de! ¡Vuelo de! ¡Vuelo de! ¡Vuelo de! ¡Vuelo de! Tengo de una pena, hay que te voy a dar vueltas Tengo de una pena, hay que te voy a dar vueltas Pa' que me respetes, ay yo no soy muchacho Pa' que me respetes, ay yo no soy muchacho ¡Vuelo de! ¡Vuelo Carmelo Vía! Amigo mío, el terremoto chulo, el terremoto ¡Qué desesperido, carajo! Óyelo ahí, escucha, escucha la antisa de tu león ¡Vuelo le! ¡Vuelo le! ¡Anderson! ¡Vuelo le! Tengo de una pena, hay que te voy a dar vueltas Tengo de una pena, hay que te voy a dar vueltas Tengo de una pena, hay que te voy a dar vueltas Tengo de una pena, hay que te voy a dar vueltas Tengo de una pena, hay que te voy a dar vueltas Tengo de una pena, hay que te voy a dar vueltas Tengo de una pena, hay que te voy a dar vueltas Tengo de una pena, hay que te voy a dar vueltas Tengo de una pena, hay que te voy a dar vueltas ¡Marielito! El aplauso de los que están gozando esta noche ¡Complacida ahí la dama! Gracias